Salías de un templo un día llorona Hermoso huipil llevabas llorona Que en la Virgen te creí Hermoso huipil llevabas llorona Que en la Virgen te creí Ay, de mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor Llorona no sabe lo que es martirio No sé qué tienen las flores Llorona, las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores Llorona, las flores de un campo santo Que cuando se mueve el viento Llorona, parece que están llorando Que cuando se mueve el viento Llorona, parece que están llorando Dos besos llevo en el alma Llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre Llorona, y el primero que te di El último de mi madre Llorona, y el primero que te di 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 Llorona, y el primero que te dijeron Llorona, y el primero que te dijeron Llorona, y el primero que te dijeron